La COVID-19 marca huellas en la provincia de Cienfuegos. Altas cifras de contagios durante un rebrote sin precedentes que ubicó a la provincia como la más complicada en Cuba en los meses de julio y agosto. Muertes, elevados números de fallecidos entre los que cuentan amigos, familiares, compañeros de trabajo o conocidos que no vencieron la batalla más dura de estos tiempos. Movilización de personal médico de otras provincias. Brigadas de valientes de batas blancas llegaron hasta tierras sureñas con sus armas y su ímpetu de aplacar la epidemia, de aliviar los dolores. La aplicación de medidas restrictivas por parte del grupo temporal de trabajo durante los meses más complejos inclinó la curva hacia una disminución de los casos positivos en cada territorio de la provincia. Sin embargo, la batalla no está vencida. Aún permanecen ingresados más de 1.500 pacientes y la tasa de incidencia de los últimos 15 días permanece en 170.9 por cada 100.000 habitantes, cifras que aún no traducen un control de la epidemia. El municipio de mayor complejidad es Cumanayagua, donde en la última quincena se confirman más de 900 casos, todos autóctonos, y con una tasa de incidencia de 1.888 por cada 100.000 habitantes. Aunque las rutinas cotidianas deben seguir su curso normal y las esperanzas descansan en el proceso de vacunación, no son momentos de bajar la guardia, sino de aumentar la percepción de riesgo ante la enfermedad. Mantener una actitud responsable en lugares públicos, cuidarse a uno mismo y cuidar de los demás, es la mejor forma de vencer los momentos difíciles y de honrar la memoria de quienes perdieron la batalla. Que los números y las estadísticas se inclinen a favor de la vida. Yanely Pereira García, Notisur. ¡Gracias!